i muy buenas a todos vamos a probar un nuevo juego de androa llamado enemy waters warrens y vamos a empezar en modo historia también tenemos modo multijugador pero primero vamos a aprender aquí a jugar vemos estar en español con lo cual mucho mejor controles submarinos de la disimulación se pueden activar en la configuración vamos a reír rápidamente a través de los conceptos básicos antes de que el rey llegue vamos a empezar con la cámara desliza para mover la cámara alrededor ahí estamos facilito doble toque para disparar los cañones vemos ahí según giramos la cámara también apunta almirante estos pecadores haciendo mis aguas voy a pedir que se vayan a la vez y pedir disculpas para los bonetes causadas no fregadero vemos a los pescadores ahí disparamos vemos que cuando les hacemos daño ya se nos ponen aquí en modo rojo vemos ahí ya podemos disparar ya les damos más barcos de pesca sabes qué hacer debemos disparar a estos pobres pescadores de razón porque perder nuestra munición cara en esos pobres pescadores los montones aprenan potencia vale parece ser que ahora tenemos que barreros los por delante vamos a ir full y aquí nos indican ya para girar hacia un lado o para el otro también tenemos aquí la pausa currículum solo queda aquí este de la izquierda y esto ya está victoria completamos el primer tutorial el sonar está mostrando ciudadividad bajo el agua tal vez sea un naufragio bajo el agua llena de tesoros a la espera de ser reclamado pues a cirugía para tomar la cámara bajo el agua vemos ahí tenemos al submarino un submarino amarillo pero no escucho música y rey es submarino de investigación marina dudo que los científicos tienen mucho cuidado en el no sé qué enviarlos al fondo del mar aquí acabamos con todos vamos otra vez para arriba ya está destrozado sospecho que hay más científicos que están acechos alrededor pero está seguro de que sí destruyamos a todos vamos allá un poquito más a ver ya los tenemos aquí ahora sí ahí estamos uno fuera vamos aquí a por este otro listos ya solo se nos queda este y me he pasado creo yo girame la cámara pues no ya está veo humo detrás de la colina vamos allá ya tenemos aquí ahora para dispeñar los cañones que es esto aléjate marcha para atrás como si no esquiva vemos el cabello de nuestro arquito apúntame eso está ahí uno fuera ya está repetición menú tutorial completado a ver ahora qué nos mandan a hacer venimos por aquí detrás de la colina alguien que debe estar en peligro hay que rescatarlos no queremos rescatar a cualquier persona que no pueda apagar a ver parece ser que eso no ha servido teóricamente no tenemos que disparar ahora en fuego dice tenemos que apuntar al otro seguramente igual destruye a mi aliado tenemos que apuntar guay ahí estamos fuego medio barco fuera ya está casi eliminado listos hacer algunos disparos parece que guardaba guardaba un submarino con discapacidad hagamos ahí nos acercamos vamos a apagar las llamas de submarino y por lo que el tamaño de los globos flota real a dos barcos continuamos la repetición seguimos más barcos de pesca es como si ellos quieren ser probado en no sé qué doble toque para disparar un torpedo y para girar la dirección del torpedo listo vamos a bajar bajo el agua del submarino vamos a ir para abajo ahí vemos el fondo del mar full dice que subamos subamos para arriba ese ya está ahí vienen nuestras estropillas fuego vemos como voy a apuntar automáticamente este ya está eliminado dice que cambiemos y que metamos este bajo el agua no puedo evitar la sensación de que el barco enemigo está de guardia debe haber algo vale cambiaba el otro si me dejas por el momento no vamos a ver vamos a ver qué más hay por aquí ahí tenemos sumar enemigo disparar torpedos ahora sí ya está seguimos el barco está fuera de la munición que vamos a hacer no deberíamos haber disparado a los pescadores tan solo me hubieras escuchado sin embargo ha solicitado despachar el submarino para una misión la cabeza de la zona marcada vamos allá no para el otro lado ahí hay otro barquito más hoy es mi submarino quienes son ustedes y por qué están robando mis barcos pequeño yo quien te ha puesto por rey se te va a insultar a la corona y sus islas son tan pequeñas que puedo saltar al minante vamos allá sí ya estamos abajo ahora simplemente ahí va misilaco tenemos que tener en cuenta el movimiento ahora del otro barquito hoy me estaba haciendo todo eso es ahí dale duro ya está este es solo un barco tengo muchos más barcos bajo mi bandera voy a terminar pronto su llamada kingship seguimos tengo para empujar a su territorio little jump vamos a empezar por la dirección de nuestro submarino para atacar tengo que ir al submarino dibujar un camino al submarino tiki 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 cerramos amigo mira ahí va el solo gírate gírate corre me ha dado en el culín eso es dispara de largo ya estás fuera buen trabajo esto es más que una pequeña pérdida para mí otra victoria más recogemos moneditas vamos a terminar con el control de little young en este pozo de petróleo este pozo de petróleo está controlado por little young vamos a llegar a los pozos de petróleo ahora no tenemos el submarino vamos solamente con el barquito dispara ahí no sé si eso le hará mucho daño por el momento solamente nos dice que nos aproximemos no veo barcos creo que el little young encarga de sus submarinos para proteger así es decir vamos de pin para los objetivos usamos la sonda vemos ahí hay un barquito hay un submarino ya no hay submarino ninguno nuevo sonda ahí tenemos otro submarino más ahora controlamos los reposo de petróleo y aquí es el primer principio del fin para el little young seguimos cogemos monedillas y ahora tenemos varias misiones hemos establecido el dominio en esta área más misiones abrirán aquí ahora podemos elegir o probar multijugador multiplayer coming zone por el momento no está disponible así que solamente podemos acceder a modo historia y tenemos estas de aquí por ejemplo veréis que ahora el convoy venga mismamente vamos por aquí tú vale y fuera ahora ha cambiado nosotros ponemos aquí al otro está disparando automáticamente el otro y apunta ya fuego el convoy ya está fuera falta el pequenin ya está también fuera listo completada ha sido muy fácil y en principio nada más nos vemos chavales ¡Gracias!